Música Hola, Vane. Sí. Ah, ¿se reunieron en asamblea? ¿Y qué decidieron? Ah, ¿no quieren los disfraces de superhéroe? Bueno, sí, tienen razón. La clase obrera no necesita un pelotudo disfrazado de gato o de cualquier otra cosa para que solucione sus problemas. Bueno, bueno, me parece bien la nueva opción. Bueno, bueno, después hablamos. Un beso. Hola, Elizondo. ¿Qué novedades? Ah, tampoco quieren este disfraz. Claro, no es el modelo de mujer que el feminismo quiere promover. Tienen razón. Bueno, bueno, bueno. Buscaremos otras opciones. Un beso. Hola, Fer. Sí, hace rato que te estoy esperando. ¿Qué pasó? Ah, lo estás esperando al Bola Fresca de Elizondo. Bueno. Escuchame. Yo ya estoy vestida de diabla, lista. ¿Cómo que no había que disfrazarse? Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Purisito mío, lugar de madres, el vas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer. Se precisan niños para amanecer. Niño, niñito, el hombrecito nuevo llegará. Y mientras él crezca, crecerá también. El lugar de todos será para bien. El lugar de todos será para bien. ¡Feliz cumpleaños, Ingrid! Y por muchos más y mejores. Ojalá. Le mando un beso, un abrazo grandote virtual, hasta que te pueda pegar una apretadita, porque por ahora no se puede. Ni siquiera besos dejan estos tipos. Bueno, un enorme abrazo y un beso, y que la pasé lo mejor que pueda con este aislamiento social. Beso, Ingrid. Bueno, Ingrid, lo de cantar ya ves que no es lo mío, pero te quiero mandar una felicitación por tus 60 cumpleaños, llena de cariño, afecto, admiración, y vaya, todo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Te envío un súper abrazo, y recuerdo mucho, recuerdo mucho los días pasados juntas, que han sido inolvidables. Ojalá nos volvamos a reencontrar y pueda ser bien prontito. Y que te deseo que tengas un súper feliz día con tu familia, con tus amigos y con tu bella Eloisa. ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Te quiero! Estas son las mañanitas que cantaba el comandante Guevara, a las muchachas revolucionarias como vos. Despiértate, despiértate, y haz la revolución. Despiértate, despiértate, y haz ya la revolución. Bueno, no se me da bien cantar, como a Vanessa, quizás Fernando y Nora lo hacen mejor. Quería sumarme a esta felicitación, decir que te quiero mucho, que te aprecio, que te valoro demasiado, que eres una mujer muy correcta en el sentido de una revolucionaria. Consecuente y coherente, y siempre entregada por las inmensas mayorías, por todas tus causas. Y desde que te conocí me siento muy orgulloso. Y orgulloso también que me digas, hijito salvadoreño, así que vieja, que cumplas muchísimos años más, y que todos tus deseos, como alcanzar la liberación de Palestina, como tú dices, se haga realidad. ¡Te quiero muchísimo! ¡Hasta la victoria siempre, carajo! Yo también me iba a acompañar con la darbuca, pero Fernando lo hace mejor, así que solamente voy a hacer la versión femenina. Un beso enorme, Ingrid, te queremos mucho. Espero que pases un día fantástico, y ya estaremos todos juntos, de otra manera, con abrazos, besos, y todo lo que no podemos ahora. Te quiero y los quiero.